Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Hasta el momento en que nos acostamos en nuestra vida cotidiana tiene una implicancia y es sobre un órgano de nuestro cuerpo, un órgano que es muy pequeño, que puede parecer insignificante, pero que tiene una implicancia, como decíamos, crucial para nuestra existencia y no sólo para la nuestra, sino sobre todo para la del prójimo. Y en este día, pues para tratar de este tema, que es propiamente la lengua, ¿verdad? Y como dice nuestro tema, pues es los pecados de la lengua. Y entonces tenemos aquí a unos invitados, pues muy conocidos ya de todos ustedes, el hermano Sebastián. Salve María, muchas gracias por invitarme a este programa. Como ustedes saben, el hermano Sebastián ha estado aquí casi en todos los programas y el que presenta, pero como él tiene pues mucha ciencia sobre este tema. Tengo el don de hablar mal de los otros, entonces me invitaron para... Como saben ya, ¿verdad? Bastante. Entonces, pues quisimos que él fuera de los expositores. Y también tenemos a nuestro invitado especial, aquí el diácono Guillermo Castillo. Él es salvadoreño, él es diácono de los heraldos del Evangelio. Él está en Guatemala hace aproximadamente 11 años, ¿verdad? Sí. Él es salvadoreño, pero está ahí en Guatemala en su misión. Actualmente es superior de la comunidad de los heraldos allá. Y él ha estado como misionero también en otros países como Nicaragua, como Colombia. Y bueno, bienvenido diácono Guillermo. Salve María. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros que le agradecemos, diácono, por hacerse el tiempito y venir a instruirnos sobre este tema tan importante. Creo que sobre este tema nos hubieran grabado en otro momento, porque regularmente cada conversación es así de improvisada. Pero bueno, cuando ya seamos más formal, esperemos que salga algo... Seguramente. Algo bueno. Bueno, y entonces, como decíamos, la lengua, este pequeño órgano, pues tiene mucha implicancia sobre nuestra vida, sobre la vida del prójimo, sobre la fama de los demás, sobre la honra de los demás, y también sobre la propia nuestra. Porque al fin y al cabo, pues, en el día de nuestro juicio también vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por nuestra lengua. Bueno, en primer lugar, algo que es referente a este tema de la lengua, tiene que ver mucho con la palabra. La palabra, así como la lengua, o sea, la lengua es el proceso final de algo que viene de dónde. De nuestra mente, de nuestro corazón, que refleja nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones y deseos. Entonces, esa palabra, la lengua, el decir, el expresar, revela en el fondo lo que tenemos en el corazón y lo que tenemos en nuestra mente. Por eso Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 3 de su carta, dice eso, que nunca se considera una persona justa hasta que no se le haya justa, que no tenga faltas al hablar. El hecho de una falta al hablar es que revela lo que se lleva adentro. Claro. Decía nuestro Señor también que de la abundancia del corazón, habla la lengua. O sea, lo que uno lleva en su corazón es lo que va a poder expresar. Y bueno, también nuestro Señor quiso que la transmisión de la fe, o sea, ese tesoro de la gracia, que es participar de la vida divina, fuese transmitido por medio de la palabra. Como dice, la fe entra por el oído. Entonces, la lengua tiene esa doble dimensión, como una moneda, que tiene dos caras, que son completamente diferentes. Así puede ser a través de la palabra, de la lengua, de la palabra, el bien y el mal. El bien, tanto es así que hasta mismo el Espíritu Santo se hace representar por lenguas de fuego. Exacto. Como la capacidad de que en ese momento, a través de la palabra, de la predicación, es que nace la iglesia por esa transmisión de la fe. Por una palabra, hasta en el mismo, comúnmente nosotros en nuestro día a día, podemos cambiar una vida o arruinar una vida. Exacto. ¿Cuántas veces no nos toca en el trabajo, en algún lugar, encontrar una persona que está pasando por una prueba, que se está sintiendo sola? Y ahí sí, si nuestro interior es bondadoso, quiere imitar a Dios, quiere unirse a Él, lo tiene como modelo, brotará de nuestro interior una palabra de ánimo, que puede hasta hacer que una persona, como es tan común hoy en día, evite tomar una decisión errada en su vida, como es suicidarse, como es entrar por el pecado. Si es una palabra del bien, hará maravillas, o una palabra que destruye una vida. Había una persona que nos contaba, uno de los jóvenes que participaba de las actividades, en un país X, ¿verdad? Un caso muy duro, pero bueno, ya que estamos hablando de pecados de la lengua, empezamos con esto tan fuerte como para ver cuál es la situación. Una persona, con todo, tenía hijos y todo, ¿no? En determinado momento se suicidó, dejando sus hijos pequeños. Una persona que estuvo acompañando esa situación comentó lo siguiente, antes de hacerlo, conversó con una persona que la hizo sentir muy mal. Que después de eso, la lengua, la palabra, es la capacidad que tiene para el bien, como es el catecismo, nosotros recibimos a través de la palabra, conocemos quién es Jesús, quién es nuestra señora, y es a través de la palabra también que el demonio quiere dominar el mundo, quiere dominar los corazones, quiere hacernos perturbar. Una persona también comentó en su momento, que era una persona que ya estaba caminando en la adolescencia. Decía lo siguiente, mire, yo, gracias a Dios, siempre me gustó estar con las cosas de Dios, de la Virgen, en el camino del bien. Pero una vez una persona me dijo algo que me dejó la mente perturbada. Es evidente que esta persona, que tuvo una mala conversación, introdujo en su corazón inocente palabras llenas de veneno, de atracción al pecado, al mal, por la corrupción del mundo. Y esta persona, que era inocente, se mantuvo a partir de ahí con una lucha por evitar el pecado. Y decía, como me hubiera gustado no haber escuchado esas palabras. Porque me despertaron ciertas cosas en la mente que antes no pensaba. Por eso que importante es, Diácono y hermano Iván, saber, por un lado, escoger también las amistades, con quien uno se relaciona. Si uno, en su vida, pues, tiene que convivir con personas que son de mucha charlatanería, que les gustan hablar por hablar. Palabras fáciles. Palabras fáciles, exactamente. Muciosas. Tarde o temprano, una persona que habla por hablar, va a terminar hablando cosas que no debe. Y va a terminar haciendo mal a otras personas, como el Diácono, pues, bien nos explicó. Y es algo muy importante que uno tiene que ser rápido en escuchar, atento en escuchar a los demás, pero lento en hablar, ¿verdad? Antes de uno emitir una palabra, tiene que pensar lo que va a decir. O sea, muchas veces, por ese deseo de opinar o de decir algo en un momento, decimos, podemos decir hasta cualquier patacuada, que después nosotros nos arrepentimos y vemos cómo para volver atrás de eso, pues, es algo muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, sí. Por eso mucho en las órdenes religiosas se promueven mucho los momentos de silencio, ¿no? Porque cuando uno está en silencio, cuando uno tiene controlada la lengua, como al caballo se le pone un freno, uno tiene que saber controlar la lengua y esos momentos de silencio que se hacen en las órdenes religiosas o mismo la gente cuando va a retiros espirituales que hace esa accesis, ese esfuerzo de no hablar, es para saber controlar después lo que uno va a decir. Y en esos momentos de silencio, de intimidad con Dios, es que la persona puede pensar en cosas elevadas. Eso era lo que decía el señor doctor Plinio al respecto, claro, en estas casas comunitarias tienen muchos, hay unas que son de silencio más completo, otras son de apostolado, se debe hablar. Pero cuando se está en el silencio, él decía, ¿cuál debe ser la impostación? Es el estado de alma que debemos tener y eso para cualquier persona que debemos aprovechar el silencio. El silencio es esa cámara oscura, una recámara oscura, donde se recopila, se piensa en todo aquello que se observó, donde se le saca el jugo, digamoslo así, a todo aquello que se observó, que se sintió. Se examina el corazón, se examina lo que Dios nos ha inspirado y se prepara para poder decir una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo, una palabra verdadera. Entonces ese es el propósito propiamente del silencio, de medir nuestras palabras. Muchas veces las personas, cuando están, digamos, con algún problema, alguna dificultad, pues obviamente cuando necesitan un consejo, buscan un sacerdote, un religioso y después comentan qué increíble cómo siempre tienen la palabra cierta para resolver el caso. Pero uno tiene que pensar que atrás de eso estuvo también el tiempo de reflexión, el tiempo de silencio, el tiempo, ¿verdad? Para poder. Sé que en el retiro de la ordenación, que Monseñor siempre, bueno, para las ordenaciones siempre hay un retiro antes. un retiro que fue hecho con Monseñor, en Monseñor Juan, sí. Él leía la siguiente frase que le gustó mucho de un sacerdote que él decía ¿cómo podrán salir de los labios palabras bellas aquel corazón que no es capaz ni siquiera de lo mínimo por amor de Dios? Retiro para sacerdotes, es lo que se estaba diciendo. ¿Cómo un sacerdote va a hablar de algo sublime, algo divino, como es la predicación es hablar de Dios y hacer que Dios entre en los corazones? Si su mismo corazón no es capaz de la virtud más vulgar, o sea, de lo mínimo que se puede exigir, ahí vemos otra vez la unión entre lengua, corazón, palabra, mente, alma, y es todo eso. Entonces, es donde vamos recorriendo. Por lo tanto, entrando en los pecados de la lengua, podríamos decir que son los pecados del corazón también. porque en la lengua, aunque es un órgano, evidentemente, pero en que está reflejado más lo espiritual. Decía el señor doctor Priño que los motores de la revolución, los motores del mal, del mal, son el orgullo y la sensualidad. En la lengua entra más de lleno lo que es propiamente el orgullo, porque son las intenciones, los deseos de ponerse en el centro. Decían en lo siguiente, siempre quiere hablar, 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 en el fondo, quiere estar siempre en el centro. No quiere que el corazón de los otros de alguna manera comparta. Y no soporta ver, por ejemplo, algo superior en el otro y ya lo quiere criticar. exactamente. Es justamente, bueno, de esto hablaremos un poco más adelante, pero uno de los remedios para evitar ese hablar mal de los otros, ese de todo, murmurar, calumniar, etcétera, que ya el día que nos va a desarrollar después, es justamente la admiración. Yo siempre buscar un aspecto en el otro por el cual el otro es superior a mí y por el cual el otro refleja un aspecto de Dios que yo no estoy llamado a reflejar. Si yo busco siempre eso bueno para admirar, yo no voy a tener por qué criticar al otro. Ese aspecto es muy importante porque la admiración en el fondo, así como la verdad que es una, esto que está aquí es un lapicero, no puede haber otra respuesta. No, esto es un papel, no, es un lapicero porque es objetivamente, la verdad es una, puedo inventar miles de cosas. En el sentido de admiración también es así. ¿Qué es lo que se debe admirar? La admiración propiamente llega a Dios como punto culminante de toda admiración. Todas las cosas buenas que existen en la creación en el fondo son para admirar a Dios porque Él es la verdad, el bien y la belleza. Entonces, cuando nosotros no rendimos la admiración y después la alabanza, el loor, como también decía el señor doctor Plinio que esa alabanza, esa admiración al prójimo, pues solo brotará de un corazón admirativo. Entonces, nosotros estamos trabajando contra Dios, trabajando contra los reflejos de Dios. Al no admirar a un hermano, una persona que, por decir así, un ejemplo, que canta mejor que nosotros, Dios le dio una voz bellísima. Yo no nací con una voz bella y por más que haga, puedo educarla, pero cautivar así de esa manera no lo puede ser, tengo que admirar, tengo que estimular, tengo que usar mi lengua para fortalecer, para que ese don que Dios le dio a este hermano continúe en esa línea, nunca se desvíe, nunca hay algo que lo perturbe, sino que sea para que ese don se sienta el seguro de eso. Admirar, elogiar, pero sin irse, a otro de los pecados que es la adulación. Pero bueno, antes de entrar en eso, el diácono Guillermo nos decía que la palabra, pues, rebalsa de lo que tiene el corazón, pero también es importante que cuando una persona, digamos, puede tener, digamos, alguna debilidad de pensar mal en alguien, ¿verdad? Pero no lo externa, el pecado quedó en algo interior. El problema es que cuando nosotros lo externamos, ahí nosotros estamos pecando doble. ¿Verdad? Y ya vamos a ver entonces las diferentes formas de pecados propiamente de la lengua, porque yo puedo interiormente, por ejemplo, pensar mal de alguna persona o dudar. Hay pruebas para dudar también y no sabemos. Sí, pero si no tenemos, digamos, las pruebas, un juicio temerario, por ejemplo. Entonces, yo hago un juicio temerario de alguien, ya lo veo, qué sé yo, estornudando, y yo digo, no, este quiere contagiar a todo mundo, ¿no? El hombre de repente... Hoy en día, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo puedo pensarlo, es una cosa, ¿verdad? Que ya está mal. Ya está mal, juzgué mal, puede ser estoy haciendo un pecado de juicio temerario, pero otra cosa es pensarlo y yo comenzar a hablar y decirlo. Ahí tiene otras consecuencias, mucho más graves. la discordia. Exacto. Entonces, yo creo que hay varios pecados, ¿verdad? Hay un elenco de pecados que es importante que nosotros los conozcamos para que también nosotros, después de este programa, hagamos también un pequeño examen de conciencia, ¿verdad? Porque de nada sirve uno conocer las cosas en sí y después no querer tomar un... Y mismo nosotros que estamos aquí hablando de los pecados de la lengua, debemos a nosotros mismos hacer ese examen de conciencia, juzgar eso. porque hay algo que fue... Que eso sí es una... Como un consejo clásico en la vida de los espiritualistas en la iglesia, que dice que una persona a veces está estancada en la vida espiritual y no se logra librar de ciertos pecados, de ciertas cosas o reza y no mejora. En el fondo es porque tiene que examinar cómo está su lengua. Es curioso, pero es directamente proporcionar al avance espiritual a la lengua. También decían, daban un consejo para eso. Todas las mañanas hacer el propósito de no decir palabras vanas, solo hablar cuando sea algo edificante, no hablar por hablar. También ese era un consejo que daban mucho. Me lo dieron varias veces también aquí con... Lo comparto con la audiencia. Pero mira, antes de entrar en los pecados de la lengua, mira esta frase del eclesiástico que me parece súper interesante. Muchos han perecido al filo de la espada. Pero no tantos como por culpa de la lengua. Y con eso yo creo que es un buen pie para entrar en esos pecados de la lengua que tanto malhacen y que tanto matan, digamos. Cuántas mentiras. Exactamente. Pero bueno, Diácono, ¿cuál es el primero? ¿Cuál quiere tocar de primero? Bueno, así como decíamos que la verdad es una, las mentiras humiles. Exactamente. Lo correcto es hacer buen uso de la lengua como Dios quiere para su fin. como el demonio por decir, como instrumento del servicio del mal, del demonio. Demonio, por cierto, quiere decir que el que divide, desunión. No, y recordar que nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad, él es la verdad y la vida. Y el demonio es conocido como el padre de la mentira también. O sea, es totalmente opuesto a lo que es nuestro Señor Jesucristo. La lista, bueno, por el tiempo también vamos a ir enunciándolos y ustedes nos van ayudando de alguna cosa que se vayan recordando o que quieran ilustrar también, si bien que ya creo que con el título es fácil de seguir. Palabras ociosas. Es un pecado también de la lengua. Claro. Es decir, palabras ociosas que pueden no ser un pecado mortal evidentemente, pero lo que hace que utilizar el don de Dios que tenemos, que es la palabra, para llenar el tiempo de quienes nos escuchan, hacer perder el tiempo más bien dicho. El tiempo también es un don de Dios, palabras ociosas. Exacto. Y una vez que uno comienza a hablar palabras ociosas, generalmente, nunca termina en las palabras ociosas, sino que el demonio aprovecha y uno acaba hablando de alguna cosa indebida o acaba hablando mal del prójimo. Es casi algo, digamos, inevitable, ¿verdad? El ocio es la madre de todos los vicios, hasta en las palabras va a ser así. Porque la conversación es un excelente medio, sobre todo en los días de hoy, por ejemplo, de la palabra matar el tiempo, no sé si está bien empleada, pero es preferible tener una buena conversación en la familia, con los amigos, que estar, por ejemplo, pegados en el celular, en las redes, etc. Claro. Es algo que puede ser hasta productivo. El problema es cuando ya entra esa charlatanería que se empieza a hablar de cualquier cosa y se termina hablando de vulgaridades que terminan siendo pecado también. Sí, porque, por ejemplo, si la persona tiene temas interesantes para hablar, obviamente, no es que va a estar hablando todo el tiempo sobre el catecismo, sobre la Santísima Trinidad, sobre, digamos, hay momentos y momentos. Hay momentos que se hablan de las cosas de la familia, de cómo está yendo en el trabajo, cómo está... Claro, para conocer el alma de nuestro interlocutor. Claro, exactamente. Y poder enriquecernos de lo que él tiene en su familia, de lo que él tiene en su trabajo, de lo que él tiene en sus gustos. Pero nosotros tenemos que ver que siempre en esas conversaciones el fondo, el fin de nuestra conversación es hacerle bien al prójimo. Exactamente. No es simplemente entretener. Exacto. Incluso cuando estoy con amigos tengo que ver cómo en una conversación yo le voy a hacer bien a su alma. Y saber modelar también mis palabras cuando veo que no van a ser edificantes. Sobre las palabras ociosas también el señor doctor Plinio decía lo siguiente, eso propiamente al tocar sobre en la conversación temas que son, por decir así, aspectos de la vida, no digo secundarios, sino aspectos muy, pero muy básicos, prosaicos, cosas que son de... que no tienen un... no enriquecen en nada a la persona, que son aspectos de la vida comunes, por decir así. Decía que estar constantemente tratando de esos temas tan bajos, por decir así, pues para dar un ejemplo, hasta no me animo así mucho, pero conversar por ejemplo, ¿de qué? Es que sé, el precio de los frijoles, el precio... Eso puede ser, pero por decir así, no sé, que se me desgasta mucho la suela del zapato, fíjese, porque yo creo que pongo el pie de tal... Son palabras ociosas. Decía el señor doctor Plinio, ese tipo de conversaciones matan las gracias, por decir así, del flash, el poder recibir como que cosas elevadas, porque yo me acostumbro a estar a un nivel de piso, estar solo tratando de la suela del zapato, estar solo tratando de... Sí, de cosas vanas. de cosas así, de las uñas, que si tengo que pasar cuantas veces al día... Incluso me acuerdo que él decía en las casas en las que se guardaba el silencio el día entero, él decía, yo permitiría que en esas casas se hablase todo el día si todos los que viven en esas casas hablasen en latín, porque hablando el idioma latín no podrían hablar de cosas banales, porque no existen las palabras así banales, actuales, en el idioma latín que era interesante. Claro, todo tiene su tiempo, hasta Mons. Juan decía, de esos temas hay que tratarlos con quien se debe tratar, con el que arregla los zapatos, con el que tal, lógico, pero siempre hay que tratar de elevarnos, porque en esta vida estamos de paso, si nos quedamos siempre aferrados a las cosas de esta vida, ¿cómo nos vamos a preparar para ir al cielo? Sí, así es, y hay personas que les gusta, tienen el gusto y a todo el mundo que se va encontrando en el camino le hablan de las cosas más bajas, más vulgares, y cuando alguien intenta subir el tema algo más sobrenatural o mismo algo más digamos metafísico, la persona inmediatamente se desconecta, no puede mantener una conversación, entonces es muy importante que tengamos las vistas elevadas, nuestro espíritu elevado para poder también conversar cosas edificantes, y ahorita pues ya se nos cumplió, pasa rapidísimo el tiempo, esta primera parte del programa, pero no se despeguen porque en el próximo bloque, bloque del segmento del programa vamos a tratar sobre la calumnia, vamos a tratar sobre la maledicencia, la murmuración, pecados que pues en nuestro día a día también nos que puede que hemos cometido y sepamos hay que atender a lo que nos estamos atendiendo con eso, y puede ser que nosotros ni nos damos cuenta el mal que estamos haciendo, entonces no se despeguen, regresen pronto con nosotros, salve María. Las grandes obras en la vida comienzan como un sueño, y es con la fe que llegan a convertirse en realidad, hoy puede ser parte de una historia que hasta ayer era solo un sueño, y que con la ayuda de un pueblo con fe se está volviendo una bella realidad, todos tenemos una misión en este mundo, y debemos dejar un legado para las próximas generaciones, los hombres pasan, pero sus obras quedan escritas en las páginas de la historia. Y hoy queremos invitarte a que juntos escribamos con letras de oro una página gloriosa de la historia de El Salvador. Construyamos con fe un refugio de paz para todas las familias salvadoreñas. Construyamos con fe el centro de espiritualidad de la Virgen de Fátima. Construyamos con fe el reino de Dios y de María. Apoyo a esta gran obra y tú mismo comprobarás como Dios te recompensará cien veces en esta tierra, pero sobre todo en la eternidad. Hermano Iván, una cosa que le quería contar antes de que volvamos al aire. Ah, sí, cuéntame, cuéntame. Que me contaron que el diácono, usted no sabe. El diácono Guillermo. Él parece así buena persona, pero... Expresiones como estas, queridos amigos, son conocidas como los chismes. Chismes, chismes. Y es de eso que vamos a hablar en esta segunda parte. Estamos aquí en nuestro programa Salve María y retomamos el tema de los pecados de la lengua. Y en esta segunda parte vamos a hablar, vamos a iniciar hablando sobre un pecado tremendo. La difamación. La difamación. Entonces, vamos a hablar qué tienen a decirnos sobre la difamación. Yo creo que hay bastante. Bueno, la difamación, el origen de eso, en el fondo, la persona quiere ser el centro de los acontecimientos o que su partido, porque son divisiones las que siembra, sea el que esté en el centro de los acontecimientos a cualquier costo. Entonces, tiene que, no le importa perjudicar, robar, pues eso sí puede meterme en problemas, ¿no? Entonces, la persona no se anima a hacer esas cosas en el campo físico, pero en el campo moral, donde daña los bienes del alma, la integridad moral, la persona sí, ahí comienza a atacar. En el fondo, es la difamación y la calumnia. Es un pecado peor que robar, porque está robándole la fama a la persona. La buena honra. La buena honra que todo el mundo tiene derecho de tener, porque es un bien. Claro, aunque sea pecador alguien, tiene derecho a la buena honra. Claro, y hay cosas que solo son entre la persona y Dios, o en el círculo restricto donde él se ha desenvuelto y la persona quiere para poder subir, para poder opuscar, para poder ocultar ese bien que ve en el prójimo decide calumniar a base de mentira, difamar. Y aquí en El Salvador justamente hay una palabra como talismánica en este aspecto que es, no es chisme, es el chambre. El chambre. Tiene esa como, hasta se siente chambre, uno ya siente como esa viscosidad maligna que tiene esa palabra. Entonces es un gusto de yo tener también la novedad del otro y de contarle lo último que me contaron que dijo, porque yo ni siquiera estoy seguro si lo hizo o no, pero yo ya voy soltando. Porque le gustaría que fuese así, claro, exactamente. Porque así lo denigra a esa persona que le daña su amor propio, su orgullo. Normalmente se hace por envidia, como decía el diácono, por venganza, porque puede ser que le hayan hecho algo, entonces ya la persona quiere vengarse denigrando la fama del otro y por rencor también. Son esos tres puntos que nos llevan a difamar a otros. Y lo peor es que la persona que hace eso lo hace a sabiéndose. Él sabe que está diciendo una mentira, o sea, porque en el fondo es una mentira, pero que denigre completamente la fama del otro y tiene consecuencias funestas, ¿verdad? Hay casos incluso de santos que han sufrido. Yo creo que todos los santos han tenido difamación, ¿verdad? Porque ellos al ser buenos crean en los demás en los que no quieren ser buenos un odio. Y como ellos ven que los santos tienen suceso en sus actividades, la gente los admira, ahí comienza el deseo de difamarlos inventando cosas, ¿verdad? Sin ir tan lejos, como para que veamos el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo decían al verlo que expulsaba a los demonios que curaba, decían los envidiosos que siendo Dios lo envidiaban, no lo adoraron. Él expulsa a los demonios por obra de Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿De dónde saca la lógica, la verdad para decir una blasfemia? Ya es blasfemia directamente. Uno de ellos es la calumnia, esa difamación. Se basa en presupuestos equivocados que por el orgullo la persona acepta como verdaderos. Los que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que expulsaba a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Ellos se convencieron de que nuestro Señor Jesucristo era el peor demonio que podía existir y que como era amigo de los demonios hacía eso. Se convencieron de eso. Otra un poco más simple que ellos decían que nuestro Señor sublevaba al pueblo y que prohibía pagar el tributo al César. Eso era una calumnia porque nuestro Señor en ningún momento dijo que no hay que pagarle el tributo al César y con eso acusaron a nuestro Señor para poderlo condenar también después. Y también como hablamos también de la vida de los santos por ejemplo el padre Pío Petralcina él fue difamado de todas las formas posibles incluso dentro de la propia Santa Iglesia de la propia jerarquía dentro de su propia orden religiosa pero también del propio Vaticano pues tuvo mucha difamación y él llegó a un punto en que el obispo que el obispo del cual digamos él dependía en la zona si bien que él era de una orden religiosa dependía siempre del obispo de la zona y él este obispo veía como la gente iba las multitudes a confesarse veía los milagros que hacía y él infelizmente tenía envidia siendo un eclesiástico y lo calumnió lo difamó para que perdiera completamente su buena fama su buena reputación en Roma y así poder quitarle todo todo lo que pueda ser un sacerdote confesar celebrar misa imagínese cuánta gente que era beneficiada y que era lo único que a él en realidad le interesaba o sea él era feliz era confesando haciéndole bien a los otros celebrando la misa él no tenía deseos de enriquecerse por las donaciones que le llegaban porque le llegaban donaciones también con su hospital claro exacto otro también otro caso muy famoso ya del antiguo testamento José con la mujer de Butifar ¿se acuerdan? cuando cuando él está en esa casa sirviendo y la esposa de este hombre de Egipto se enamora de él se obsesiona con él intenta seducirlo José se mantiene firme rechaza la tentación y ella después lo calumnia diciendo que José lo había intentado seducir etcétera etcétera y por eso termina en la cárcel ¿no? otra calumnia famosa en la historia claro y bueno estamos entonces la difamación y la calumnia no sé si tendría alguna diferencia entre ambos otra forma de calumnia que es interesante que a veces no sabemos es cuando nosotros escuchamos algo de otra persona que están calumniando a otra persona y nosotros sabemos que es falso lo que están hablando de esa persona y nosotros guardamos silencio nosotros también estamos calumniando con nuestro silencio estamos también calumniando a la otra persona que está siendo difamada que está siendo calumniada porque es eso la verdad no solo tiene que ser amada sino defendida si callamos ante el error somos cómplices exactamente entonces hay pecados hablando y hay pecados callando es complejo bueno vamos anotando nuestra lista de nuestro fundador monseñor John Cla decía eso de que la lengua es el don más precioso hasta él decía el utilizar la palabra es el arte más bella que puede existir más que la música más que la escultura más que cualquier otra de las artes el utilizar la palabra por el hecho de que es elevada que es por lo que Dios se utiliza se vale para para entrar en los corazones es un don que se debe utilizar bien claro hasta él nuestro señor Jesucristo que es es el verbo es la palabra de Dios encarnada o sea para que veamos la sublimidad para cerrar el tema de la calumnia es por lo general es hablar difundir mentiras de otras personas o sea cosas que son mentirosas sobre alguien lo difundimos como si fuese en verdad o nos callamos cuando sabemos que están hablando mentiras de otra persona hablando mal de otra persona mintiendo no defendemos la honra de esa persona ahora la difamación así como el robo tiene también la obligación de restituir porque cuando yo robo algo bueno ustedes nos podrán explicar lo complicado de todo esto porque cuando usted roba un banco y se roba un millón de dólares no puede solamente llegar a confesarse ay pequé y me robé un millón de dólares y no tiene propósito de devolverlo sino que gastarlo y gastarlo y gastarlo y beneficiarse de ese robo el pecado es perdonado solo que la persona tenga el propósito y que efectivamente devuelva el dinero robado con la calumnia la persona robó la honra a la persona dañó pero no dañó en un look en un local en un lugar en un local físico como el millón de dólares que está puesto en la mesa hay que devolverlo la calumnia es así un sacerdote daba un ejemplo de que imagínense en un pueblo que usted se va al campanario de la iglesia con una gallina y empieza a desplumarla tirando todas las plumas al aire y el viento se las va llevando por todo el pueblo imagínense que usted tenga que volver a recoger todas las plumas que no quede una pluma suelta que se vuelvan a juntar todas decía eso es lo que sucede cuando uno calumnia uno suelta una calumnia corre corre por muchos lados claro usted se confiesa de que calumnió pero tiene que reparar tiene que volver a volver atrás en la calumnia o en lo que hizo en el proceso en lo que ¿y dónde vamos a encontrar todas esas plumas? todas las palabras que fueron dichas todos los errores y ahí tenemos el ejemplo de los herejes que han existido en la historia por eso una persona que enseñó errores claro tiene que reparar ¿cómo va a reparar eso? exacto y mismo por ejemplo también leí eso que cuando una institución por ejemplo es calumniada ¿no? que no sé una institución de la iglesia por ejemplo la calumnian y mentiras y publican cosas en los periódicos en la televisión la persona que calumnió tiene la obligación de por los mismos medios que utilizó para calumniar tiene que reparar esa calumnia entonces si la persona fue y a la televisión hizo una entrevista tiene que volver a la televisión y desmentir todo lo que él inventó sobre esa institución y sobre eso de la calumnia hay otro que francamente no he leído en ninguna parte pero si he escuchado de personas que lo comentan es como un casi que se podría decir como algo un sentir popular pero que es constatado por la vida claro que la calumnia se paga en esta tierra exactamente porque como no hay forma de hacer eso la persona suelta en secreto la calumnia de alguna manera pues la justicia divina hace con que la persona y no lo digo porque se haya leído porque se haya descrito sobre eso tal vez sí pero que he constatado tantas veces que ha sucedido sin ir tan lejos bueno estamos hablando de esto hay que ejemplificar claro en un lugar había una persona que estaba que curiosamente hizo unas calumnias muy feas contra la institución en tiempos pues desde nuestro desde el el señor doctor Plinio Correa de Oliveira que es nuestro inspirador él comenzó este apostolado remando contra corriente claro y la forma más fácil para frenar un apostolado es calumniar en la historia de los heraldos que fueron creciendo por diferentes países nos hemos ido encontrando con esa realidad de la calumnia siempre en contra como nuestro señor Jesucristo dijo si a mí me han perseguido si cada cristiano quiere ser verdaderamente discípulo él tiene que tomar su cruz y seguirlo y esto equivale a enfrentar también que digan que es por obra de Belzebú que se hacen las cosas una persona que hacía unas calumnias muy muy así diciendo poniendo en duda la doctrina la ortodoxia de nuestra doctrina y todas cosas así como para evitar que las vocaciones entrasen cada vez más que personas que tuvieran esta inquietud vocacional no tuvo mejor idea que dedicarse a hablar con las familias para decir ay mire pero será y ni siquiera ni siquiera afirmando porque la calumnia tiene ese punto de que no es necesario usted afirmar la mentira sino solo poner en duda escuché decir que parece no me parece raro esto y lo otro y fue una cosa que avaló muchas vocaciones que hizo que muchas familias retirasen a sus hijos hijos que pasado el tiempo vemos que el mundo no les dio la plenitud alegría pero vimos esta familia que se dedicó a calumniar a hacer esta persecución velada así que termina pasado el tiempo las catástrofes le vienen encima exacto porque porque de alguna manera como la honra de la persona de la institución quedó dañada Dios tiene como que exteriormente por el final por los acontecimientos mostrar de quien está el lado de quien está la razón exacto el calumniado la persona la institución calumniada va avanzando a pesar de todo eso y la persona que hizo la calumnia se va como que marchitando bueno y esa es la calumnia cuando es una mentira pero a veces también se dicen verdades sobre las personas porque bueno todo mundo es factible de error de equivocarse pero tampoco podemos estar publicando los pecados de los demás alguien se equivocó alguien pecó si no es necesario por alguna razón grave yo dar a conocer eso yo no puedo andar contando que fulanito de tal hizo tal pecado que fulanito de tal hizo tal otro y eso tiene un nombre eso es lo que se llama murmuración murmuración o detracción o sea es dar a conocer pecados ocultos o defectos de una persona que yo por casualidad me enteré no estoy hablando por ejemplo que esto suele pasar está la señora ahí en la fila de la confesión para la oreja y escucha los pecados del otro no eso es un pecado gravísimo acrilegio pero no usted por algún motivo se enteró de que el otro pues cometió alguna falta usted no puede andar publicando por más que sea verdad lo que usted está diciendo que la otra persona cometió tal pecado no puede eso se llama murmuración o detracción y es un pecado menos grave que la calumnia pero puede tener consecuencias muy graves y agravar justamente el pecado claro y justamente una persona que tal vez ya se enmendó de vida ya está por otros caminos y usted también es una forma de difamarla verdad por más que sea algo verdadero es un pecado de escándalo verdad yo lo que estoy haciendo es hacer tal vez de algo porque hay un gran escándalo claro ya cuando es un pecado público por ejemplo un tipo que es un delincuente público y los diarios pues cuando está comprobado ya comienzan a publicar algo ahí ya no es una detracción ya es dar público conocimiento de algo que ya la gente sabe que fue comprobado es muy delicado todo eso porque evidentemente que somos pecadores no somos perfectos cometemos errores pero ese hecho de querer publicar los errores del otro en el fondo siempre para poder proyectarme el mismo en el trabajo eso ustedes todos los que nos escuchan han sufrido han visto tal vez hasta promovido pero pero es muy común cuando vemos una persona que está trabajando más el empezar a calumniarla el empezar a hablar mal de ella ponerle mal con los jefes para todo eso otro tema que es interesante otro pecado que se comete muy comúnmente con la lengua es la injuria o el insulto esas personas que no consiguen controlarse ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia? la injuria y el insulto no se da contra una persona ausente sino que se da contra una persona que está presente entonces yo un día no me aguanto y empiezo a incuriar a la persona empiezo a decirle las peores barbaridades sin importar lo que la persona pues vaya a sufrir o las actitudes que ella vaya a tomar por lo que yo le estoy diciendo claro ¿por qué es malo eso? en primer lugar porque nuestro señor jesucristo Dios no es así con nosotros nosotros lo ofendemos y él no empieza a decirnos sino que él espera con paciencia que nos arrepintamos nuestro señor jesucristo es nuestro modelo cuando él fue golpeado él colocó la otra mejilla nosotros lo que él nos nos dice él callaba cuando era cuando lo insultaban cuando le escupían solo por honor a la verdad él preguntó que por qué le pegan pero para hacerle bien a los otros y es eso haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti entonces si uno se pone esa regla de oro la lengua se domina ¿verdad? yo cuántas veces me he equivocado cuántas veces he pecado cuánto merecemos también a veces es cierto espiritualmente es así si la persona me está tratando mal me está diciendo estas injurias así puede que por eso no pero tal vez por otras cosas lo merezca también hace parte de la injuria y del insulto aunque no parece la puya y la burla cuando yo quiero dejar al otro en ridículo claro en el fondo es denigrando exactamente su honra así buscando por ejemplo un defecto que la persona puede tener y yo dejándola en ridículo frente a otros diciéndole esa pullita o claro y en términos resaltando ese defecto y que regularmente es por envidia porque también el profesor Priño Correa Oliveira decía lo siguiente es estar queriendo incidiendo contra alguien como dicen hoy en día haciendo bullying atacando burlándose y todo esto en el fondo es porque la persona se siente inferior y quiere denigrar claro muchas veces también bueno el hombre después del pecado original es tan digamos tan malo caen maldades que muchas veces agarramos un defecto que la persona tiene y le comenzamos a dar y dar y dar que se yo y muchas veces son defectos físicos que pueden crear traumas después en las otras personas y también sobre todo defectos espirituales entonces sabemos que una persona pierde rápido la paciencia entonces yo estoy ahí con la lengua dándole 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 para hacerlo perder la paciencia más y eso es tremendo otro punto que hace parte de la injuria el insulto que se ve mucho es muy común la gente que se apasiona en exceso por ejemplo con algún deporte entonces la persona está viendo un partido de fútbol está viendo una y empieza a soltar unos palabrones unos insultos que en el fondo eso es ira la persona se toma de ira y no mide lo que está diciendo e incluso gente que es muy respetable gente que tiene pues algún algún puesto honorífico o alguna cosa usted la ve diciendo las peores vulgaridades eso es un pecado pierde la cabeza es un pecado en el fondo estar diciendo palabras que ya ni son ociosas si son vulgares es participar de un cierto ateísmo en el fondo de no tener a Dios presente y en otros países como en España por ejemplo ya los insultos pasan a ser blasfemias directamente porque ya es tal la costumbre que ellos tienen de decir en el fondo insultar a Dios la blasfemia es insultar a Dios que son pecados mucho más graves todavía así como el bien quiere llegar hasta el cielo el pecado aunque no nos demos cuenta nos quiere llevar hasta lo peor y eso es así bueno y que otro pecado vamos a ir los enunciando rápidamente y los enunciamos y después creo que los que nos están escuchando van a entender perfectamente y después volvemos para hablar de alguno que nos quede con ya para la despedida porque nos queda un poco entonces teníamos discusiones inútiles la mentira la jactancia que es una soberbia en afirmar ciertas cosas que no sean absolutas o estar hablando de sí constantemente yo y yo y yo la murmuración y detracción ya lo vimos la calumnia la burla la violación del secreto que puede ser no de confesión eso ya sería un sacerdote sino ciertas cosas que no conviene revelar o que usted le confía a alguien o sea eso es un pecado usted revelarlo es una intimidad algo que por confianza fue dicho lenguaje grosero la adulación también es otra cosa que es por obtener algún bien algún bien está mintiendo en sobreexaltando cualidades ajenas para estimular al orgullo y con eso obtener un un fin tener un un beneficio por ejemplo Diácono mire usted que es tan inteligente y que habla tan bien y que este programa va a ser visto por tanta gente muy bien lo felicito se ve que usted es una persona y que ha sido el mejor programa que hemos tenido hasta ahora usted no podría venir la próxima semana eso en el fondo es una adulación para yo querer obtener una ganancia y lo peor de todo es que la persona por el orgullo yo puedo decir ay que bueno que de verdad se han fijado en mis cualidades lo felicito usted es muy claro es un doble pecado porque yo estoy mintiendo mintiendo y me está incentivando al orgullo no pero lo de la inteligencia es verdad eso no es mentira no sé si lo decía mi abuelita la humildad es la verdad la lengua viperina viperina de serpiente como Santiago lo decía es que hay gente que es por maldad de verdad que odia el bien odia ver el bien glorificado en otros y que es lo que los santos en el fondo han sufrido porque viperina viene de serpiente serpiente viene de Adán y Eva que es el hacer utilizar la lengua para el mal directamente para atacar para mentir y es lo que los santos han recibido porque bueno nosotros podemos hablar de una persona que no es tan buena pues la atacamos pero cuando una persona es buena y refleja a Dios ahí si el odio o la maldad tiene esas características lengua envidiosa también como decíamos al inicio sobre esos pecados podrá haber una infinidad de listas sí y recordemos que muchas veces el pecado velado de la lengua es mucho más destructivo que aquel que es directo ¿verdad? sí porque una persona que le vienen a hablar directamente así mal contra el otro porque este es un demonio porque este no sé qué nosotros inmediatamente pues si somos gente de bien vamos a a querer digamos saber si es verdad y por qué lo estás tratando tan mal pero si la persona viene así como una serpiente solapada no él es buena gente pero no es tan buena gente porque en realidad hay cosas medio raras si yo si yo contase todo lo que sé no pensaría usted eso no imagínese sí no te voy a contar él es buena gente pero hay una cosa ahí que claro yo no cuento mejor para claro no contó pero entonces mucho cuidado no sólo cuando es algo declarado sino también cuando son esas cosas porque la peor mentira cuál es la que más se parece a la verdad y tenemos como ustedes han escuchado ahora tenemos que tomar mucho cuidado porque estos pecados no nos los van a comprar en esta vida regularmente porque nadie se da cuenta que muramos nadie se da cuenta que fue mentira porque podemos hacer tomar aire de que estamos lo estamos repitiendo algo que es común pero el problema es cuando nos muramos claro de Dios nadie se escapa y ahí la justicia pues Dios va a poner en claro y ahí sí van a volver con un remedio rapidito que nos recomiendan para evitar la murmuración o para evitar estos males de la lengua era nunca hablar mal de nadie cuando la persona está ausente que eso lo tenía en San Agustín en la entrada de su refectorio ¿se acuerda? aquí el que entre aquí no hable del ausente él decía eso para poder entrar en su comedor del convento él decía que todo el que entrase y se sentase a comer no podía hablar mal de nadie que estuviese ausente hasta era norma básica de educación anteriormente me recuerdo de haber escuchado pero bueno y Diácono el tiempo pasa siempre nos pasa aquí que comenzamos a hablar de esos temas tan interesantes pero infelizmente pues ya el tiempo se nos agota entonces yo creo que vamos a tener que ir terminando no sé si usted tiene algún consejo para finalizar digamos este programa para todas las personas que nos están escuchando y asistiendo si tenemos que tener nuestra mente elevada al cielo pero más que elevada al cielo digamoslo de esta forma tenemos que hacer que el cielo esté junto a nosotros vivir en presencia de Dios vivir en presencia de la Santísima Virgen todos los pecadores los que tenemos lengua de esta forma de la otra ella es nuestra madre mientras estemos vivos nuestra señora nos acompaña con amor esperando que cambiemos entonces hagámoslo todo en presencia de ella si nosotros estamos en presencia de ella no estaríamos mintiendo no estaríamos calumniando piense que la tiene al lado piense que la Santísima Virgen con todo su amor y amor por el que vamos a calumniar y ahí vamos a hacer que nos parezcamos a ella y que la unidad siempre se mantenga y que nunca tengamos esos excesos ni seamos engañados exacto nuestra señora la esposa fidelísima del Espíritu Santo que interceda por cada uno de nosotros que muchas veces pues nos vemos inclinados a estos pecados entonces le pedimos ahora yo no sé si usted me permite una última yo sé que no tengo la experiencia del diácono ni las palabras no pero también otro consejo mucho cuidado con las amistades también porque hay una frase muy muy interesante que es el que habla mal de todos frente a ti hablará mal de ti después frente a todos así que mucho cuidado una persona que es que le encanta calumniar que le encanta murmurar sáquela de sus amigos porque tarde o temprano por la espalda le va a clavar el puñal bueno entonces si para terminar este programa nos imparte perdón la interrúz nos imparte a todos la bendición especialmente verdad a todos los que nos están acompañando para que tengamos ánimo sobre todo para vencernos a nosotros mismos la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Muchísimas gracias a todos a ustedes por la invitación Salve María Salve María Salve María